Las guarderías o los espacios para cuidar a los niños en el segundo turno es bien importante. Les va a ayudar a muchísimas, a miles de mujeres que hoy son mujeres trabajadoras, luchonas, guerreras y que requieren de este apoyo para poder tener la tranquilidad de que sus hijos estén en un espacio bien cuidados, bien alimentados y además con el acompañamiento debido para sus deberes escolares. Entonces, para sus tareas, entre otras cosas. Entonces, vamos a ampliar este servicio hasta los 10 años de edad porque el tema nada más de la guardería para los primeros años, para muchas, pues no les termina de resolver sus necesidades. Por eso, este servicio va a ser único y va a ser ejemplo a nivel nacional.